Así que comencemos con este maravilloso vestidito, siempre la combinación de rosado con blanco queda perfecto miren como realizaron estas pequeñas florecitas con cintas en la parte del cuello donde tiene el hilo de color blanco lo cual hace un contraste perfecto, también el tejido de la parte de la falda es un tejido muy básico, muy fácil de hacer y harás que tu atuendo se vea mucho más llamativo, sobre todo con esas mangas que quedan de forma bombada así que espero que puedas disfrutar de los tutoriales haciéndote miembro de nuestro canal para que puedas realizar este maravilloso diseño En esta ocasión quería compartir con ustedes esta hermosa bata donde tiene un tejido acrojet con hilo de diferentes colores de diferentes tonalidades que hace un estilo degradado y me encantó como hicieron este tejido en forma de zig zag lo cual queda hermosísimo así que espero que ustedes puedan plasmar su creatividad realizando este hermoso atuendo de esta forma y puedas enamorar a tus clientes y aumentar tus ingresos Acá tenemos este diseño que inspira mucha ternura y de elegancia y es que utilizar un hilo acrojet muy muy fino para realizar cada una de esas puntadas tan llamativas Recuerden que debes tener mucha paciencia, sobre todo amor con los tejidos acrojet para que tus diseños queden tan original como lo ves en la imagen Espero que puedas realizarlo de esta forma y aumentar tus ingresos de forma increíble Y este pequeño body que tiene unas puntadas súper básicas, súper fácil vemos que llama mucho la atención porque se ve también muy elegante vemos que cada una de esas puntadas quedan perfectamente hechas para que el body quede demasiado elegante, llamativo y original vemos como tiene una tonalidad bastante clara para las nenas y una tonalidad oscura para los niños así que es un atuendo única que te serviría para llamar mucho más la atención de una gran cantidad de clientes Aquí tenemos una batica súper súper fácil pero las puntadas hacen que se vea mucho más original y llamativa vemos como tiene diferentes puntadas para que esto sea mucho más hermoso y original así que espero que puedas tomar nota de todos estos detalles para que lo puedas aplicar en tus diseños Acá tenemos este diseño súper básico que es estilo batica, estilo abombado que se ve súper hermoso y tierno, todo tejido a crochet color rosa pálido Cada una de esas puntadas es realizada con un hilo muy muy fino lo cual hace que el atuendo se vea mucho más delicado y elegante También te invito a utilizar accesorios como estos gorritos estas cartelitas que hacen que tu diseño sea mucho más atractivo y tus clientes queden enamorados Con otro hilo muy fino de rosado pálido puedes realizar este hermoso atuendo que inspira mucha elegancia En el torso le agregaron esta cinta satinada de color fucsia para hacer ese contraste tan hermoso ¿Qué esperas? Pon en práctica este diseño desde ya Acá tenemos otra idea de cómo nosotros podemos crear este maravilloso body Miren cómo le agregaron ese voladito también tejido a crochet en la parte del cuello y en la parte de las piernitas Es manga larga y se ve súper coqueto este diseño En la parte delantera con tejido a crochet o lo puedes hacer con hilo puedes realizar esta letra para hacer un toque distintivo y esto les encanta a los clientes Así que me encantaría que te hicieras miembro de nuestro canal y vieras cada uno de estos detalles como tú lo puedes realizar De color morado utilizaron este hilo para realizar este hermoso atuendo Aunque es pequeñito y solo puede hacer mucho más rápido el diseño es muy elegante Miren cómo realizaron esta tela o esta faldita de forma arruchada esos volados que se ven de forma natural y que llama mucho la atención Como accesorio le agregaron unas sandalitas y una vincha también del mismo color de hilo que combina perfectamente Con un encaje de color blanco lo he colocado en la parte del torso y queda súper original Así que no tengas miedo de utilizar diferentes materiales para que tus atuendos queden mucho más llamativos Y si quieres un atuendo serio, sobrio pero que también sea tejido a crochet Aquí tienes este hermoso diseño que es un jumper súper lindo con sus tirantes donde tiene unos botones para poder ajustarlo del tamaño que a ti más te guste Miren cómo la parte de la falda estilo abombado pero tiene pequeños lunares con el mismo hilo a crochet que hace que se vea mucho más original También como accesorio le agregaron un zapatico y vincha que da un punto a tu favor siempre y cuando le agregues accesorio a tus diseños Esto les va a encantar a tus clientes En esta ocasión con esta chaqueta donde solamente tiene la cerradura de estos dos botones en la parte del cuello es una chaqueta bastante elegante de color rosado Vemos que también realizaron muchas florecitas con tejido a crochet y de esta la agregaron o la pegaron con una perla en toda la parte de abajo de esta blusa Se ve súper original, es un diseño bastante creativo que me encantaría que lo pusieras en práctica y me dijeras en los comentarios cómo te quedó este maravilloso diseño Y miren este coqueto atuendo donde utilizaron colores bastante llamativos Se ve súper hermoso y bastante creativo donde utilizaron un hilo de color amarillo para la parte de la falda el borde de color naranja y cada uno de los detalles de color naranja utilizaron el color verde y el color blanco Así que aprovecha esta hermosa creatividad y quiera que tu atuendo sea hermosamente llamativo En esta ocasión tenemos este vestido de color rosa vieja que se ve súper elegante con detalles en todo el contorno con hilo de color blanco Miren esas pequeñas florecitas que le agregaron a parte del torso Tanto la pechera como la falda tienen tejidos o puntadas diferentes Algo que es muy común en los tejidos a crochet y me encantaría que tú también lo pusieras en práctica Este estilo de atuendo es súper chiquitico y es muy buscado por los clientes ya que les encanta que sus nenas que son chiquiticas, que son recién nacidas les encanta que utilicen estos tejidos a crochet ya que son diseños que son muy cómodos y en esta ocasión tenemos esta idea maravillosa donde tiene unas puntadas súper originales y diferentes a las que vemos comúnmente pero utilizaron este color degradado que se ve lindísimo color blanco, gris y rosa espectacular estos colores que puedes utilizar en tus diseños y con hilo muy muy fino utilizaron este hermoso diseño tejido a crochet de color azul y en todo lo dicho le colocaron un tejido de color hilo blanco y miren que utilizaron un hilo muy fino para hacer esos detalles o que los tejidos se vean tan delicados y elegantes vemos como hicieron esos volados en forma de capas que es muy fácil de hacer y que llama mucho la atención el siguiente diseño es un atuendo de color verde miren lo hermoso que se ve y es perfecto para nosotros practicar nuestros tejidos a crochet así que no esperes más y pon en práctica esos maravillosos tejidos para realizar diferentes atuendos acá tenemos una idea creativa también de varias capas es la parte de la falda de este hermoso vestido y es que utilizaron el color blanco y el color azul para hacer ese hermoso contraste y sé que tus clientes quedarán enamorados de esta creatividad y es una manualidad que solamente debes plasmar tu paciencia y tu creatividad para que quede un diseño tan original como este y si le agregas accesorios como este gorrito sé que a tus clientes les va a encantar acá tenemos una idea un poco más sencilla vemos como plasmaron ese tejido a crochet también de azul oscuro con blanco y una pincha súper fácil de hacer así que espero que estas personas que están comenzando con sus tejidos a crochet puedan empezar a generar ingresos con sus primeros diseños con esta creatividad que estoy compartiendo con ustedes en esta ocasión de color turquesa y color blanco realizaron este vestido de tipo batica vemos como le agregaron ese volado haciéndole con hilo de color blanco para que quede súper más original y como accesorio le agregaron este hermoso gorro y con hilo de color morado muy fino pudieron realizar este vestido también en capas espectacular así que no esperes más a este miembro de nuestro canal para que disfrute de los maravillosos tutoriales nos vemos en un próximo video hasta luego